Bueno, estoy feliz de estar aquí, de ser pregonera, de estas fiestas de Lavapiés 2018. Yo viví aquí a long time ago en Mesón de Paredes. Y como dice el refrán, tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti. Bueno, de verdad que estoy... Pues eso, es un honor, es una delicia estar aquí con vosotros. Ese airecito tan bueno, la calima ya ha pasado. Bueno, podemos estar fresquitos para disfrutar de esta noche. Yo siempre he dicho que Lavapiés es un ejemplo de castizos, como los tenemos aquí, estupendos. ¡Un aplauso para estos castizos! Y yo tengo familia senegalesa, o sea que estoy en casa, nunca mejor dicho. Y bueno, siempre he dicho una frase mía que os la concedo a todos los que queráis usarla, que yo solo creo en las fronteras gastronómicas. Las otras geopolíticas no me interesan tanto ni me las creo. Las gastronómicas sí, porque de un pueblecito a otro han cambiado la manera de comer, pero todo está delicioso y lo comparten todo. No me voy a enrollar más, porque yo tengo carrete para rato. Solo quiero felicitaros por vivir en un barrio así, por ser ejemplo para todos. Y pido un fuerte aplauso para mi pregodero Zerín. Buenas noches, amigas, amigos, vecinas, vecinos y peñas de Lavapiés. ¡Viva Lavapiés! ¡Viva! En primer lugar, nos gustaría agradecer a la comisión de fiestas que hayan pensado en el sindicato de manteros y lateros para ser pregoneros. Pasamos desde la sorpresa inicial por la noticia, la alegría y el orgullo por la tarea encomendada. Finalizando con el acojone de la responsabilidad que para mí supone ser pregonero de las fiestas. Como entenderéis, hoy es un día muy especial para nuestro colectivo. Un día con sentimientos encontrados, de responsabilidad, honor y alegría por lo que representa para nosotros ser pregoneros, rodeados de familiares y amigos. Un día que los recuerdos hacia nuestro hermano, que ya no está aquí con nosotros, Mambay, se viven aún más intensamente. En nombre de todas aquellas personas que buscan valientemente alzar su voz para que las tengan en cuenta. Esta voz es la de todas las que luchan, que siguen luchando y que hacen que Lavapiés sea un ejemplar barrio multicultural. Sufrimos como Mambay y como cualquier compañero mantero o latero perseguido por la policía por buscar su vida. Protesto en nombre de cualquier persona discriminada por el racismo institucional maquillada en este sistema de segregación. Grito en nombre de mi madre, de mi hermano, de mi hermana que sufre violencia machista, homofobia, xenofobia y para que se instale de una vez por toda la igualdad. Por fin, indignarme y pensar a todas aquellas personas a las que se les está afectando la creciente especulación inmobiliaria en el barrio. Gracias a todas las personas que hacen posible estas fiestas con su colaboración y, como no, a los vecinos por la colaboración y contribución a que nuestro barrio sea un ejemplar de convivencia intercultural. Amigos, vecinos, invitados, también es necesario celebrar que estamos aquí juntos, mezclados, para tomar una cerveza o un vino, evocar viejos recuerdos. ¡Vivan las fiestas de Lavapiés! ¡Viva Lavapiés! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Vivan los filmes no es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Vivan las fiestas de Lavapiés de 2018!